Vale, gracias. La fuerza elocutiva, que son fragmentos del discurso que contribuyen a la acción presente en las afirmaciones de ese discurso. Muy importante el punto 2, vocabulario del actor político y el uso de los términos empleados en la articulación de su discurso como elementos cables de la estrategia discursiva seguida. Traidores, gobierno ilegítimo, bueno, toda una serie de vocablos que nos tienen acostumbrados últimamente en nuestro espacio político, público, en nuestro caso en España. No sé si en otros lugares será igual. Las modalidades narrativas que enlazan el relato del discurso y los actores presentes en dicho relato. Muy importante quiénes son los sujetos héroes, quiénes son los opositores, quién ayuda a este sujeto héroe a alcanzar su objeto de valor, etc. Que es lo que, bueno, las funciones actanciales de siempre, ¿no? Y muy importante la intención comunicativa, que es el efecto buscado o deseado del discurso en un momento determinado. Por lo tanto, yo aquí lo que marco mucho es la fuerza elocutiva aplicada a la acción de este discurso político. Bueno, conceptos clave, ya vemos, la mentira, lo falso, el enunciado falso, la falsedad y lo verosímil. Como voy a seguir con esta idea, pues ya lo voy a mantenernos adelante. Bueno, el escrito de Mendaccio, que este es el título de la ponencia, entresaco dos citas de San Agustín sobre la mentira, que dice, miente, el que tiene una cosa en la mente y expresa otra distinta con palabras u otros signos. Al veraz y al mentiroso, no hay que juzgarle por la verdad o falsedad de las cosas en sí misma, sino por la intención de su opinión. Fíjense qué importante y cómo está esto tan relacionado con los actos elocutivos, con la acción, con la intencionalidad del discurso. Y dice San Agustín, por tanto, decir una cosa falsa con la determinada intención de engañar es manifiestamente una mentira. Aquí he puesto una ilustración que lo pone aquí, en el cuadro de Bottichén, tienen las referencias donde lo he extraído. Solo mentira dos. Algunas afirmaciones. Mentir es querer engañar al otro y a veces aún diciendo la verdad. Se puede decir lo falso sin mentir, pero también se puede decir la verdad con la intención de engañar, es decir, mintiendo. Pero no se miente si se cree en lo que se dice, aun cuando sea falso. Al declarar que cualquiera que enuncia un hecho que le parezca digno de ser creído o que en su opinión sea verdadero, no miente, aunque el hecho sea falso. Esto me gustó mucho encontrando también porque es de Derrida y bueno, el hecho de que él dio esta conferencia en Buenos Aires, que la organizó la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, que tienen también aquí la referencia. La ilustración está identificada. Fíjense qué interesante. Esto realmente, tanto San Agustín como los años 90 que no existía, o bueno, de hecho al principio, finales de los 80, todo esto, todo internet, las redes sociales, nada. Y sin embargo, cómo esto está íntimamente ligado a este fenómeno, la desinformación que sufrimos cada día, en cada momento. Y bueno, por eso me pareció interesante poner esta ilustración aquí que se refiere a los términos de esta nube de conceptos que tienen que ver con la desinformación y que parten de todo esto que estamos hablando. Bueno, por eso decía aquí lo falso, la falsedad y la falacia. Lo falso, apariencia de un argumento lógico y verdadero, pero que realmente es falso y exponde engaños o mentiras. La falsedad, que es la falta de verdad. Y la falacia, que también un argumento falso con apariencia de verdadero para inducir a error o engaño. Aquí también tienen otra ilustración que busqué precisamente para el concepto de mentira y de lo falso y demás. Y que es de François Limoine, que está en la Wallace Collection de Londres. Me pareció interesante ponerlo aquí. Bueno, ahora ya voy con los ejemplos, pero voy a ir rapidita para poder cumplir con el tiempo. Esta imagen que tienen aquí es el Parlamento Español. Esto es la sesión plenaria del 26 de mayo, es decir, que hace dos días. Porque ya les he dicho al principio que esto es una investigación que va teniendo capas. Entonces, bueno, para esta presentación tengo otras aclaraciones y otras declaraciones de políticos. Pero también me gusta traer la noticia que tenemos en el momento, una de las noticias de cabecera en estos momentos. Bueno, este es el Parlamento Español y esta es la sesión de control al gobierno del 26 de mayo. Ejemplo sobre el discurso parlamentario. El indulto a debate. Traigo este tema porque tenemos ahora aquí en España un debate sobre el indulto a los presos, los políticos presos catalanes, que supongo que ustedes lo saben, que desde los actos de octubre del 17, del 1 de octubre, bueno, tenemos a 12 miembros que habían sido miembros del gobierno de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y que, bueno, como han sido finalmente, finalmente fueron acusados de sedición, maldición de fondos públicos, etcétera. Pero también los habían acusado de rebelión. Claro, hay una diferencia entre sedición y rebelión. Rebelión es que tú te alzas de manera violenta, armada, etcétera. Una sedición ya es, pues con otras, es una variable, digamos, es como más leve, ¿no? La sedición es, pues que un poco te saltas la Constitución o este tipo de cosas, pero no haces una rebelión, un golpe de Estado, que es de lo que pretendían acusarles, ¿no? Porque un golpe de Estado fue el que vivimos en España en el año 82, cuando el coronel Tejero de la Guardia Civil asaltó al Parlamento en colaboración con el general Milán del Vox de Valencia, que sacó los tanques a la calle, y con el general Armado. Eso sí fue un golpe de Estado, que tuvieron al gobierno y al Parlamento y a los parlamentarios españoles casi 24 horas secuestrados. O sea, que eso sí fue un golpe de Estado. Esto, y bueno, y eso sí que fue rebelión. En este caso, pues no. Bueno, entonces, aquí les pongo, porque me parece muy interesante sacar las declaraciones. El indulto. Ah, entonces, el indulto a estos políticos que están presos y que eran miembros del gobierno de la Generalitat de Cataluña. El indulto en España es una ley que se remonta a 1870 y que ha tenido muy pocas modificaciones. Fíjense ustedes, hace 151 años que esa ley está presente en España. Bien, esta declaración que le pongo aquí pertenece a Pablo Casado, que es el jefe de la oposición y que pertenece al Partido Popular Español. Y es el jefe de la oposición en el Paco Amén. Entonces, él dice, en sus declaraciones, para la concesión de un indulto, debería, se está refiriendo al presidente del gobierno, debería recordar que hace falta primero pedirlo, luego tener el informe del tribunal y después arrepentirse y comprometerse a no reincidir. Nada de eso cumple sus socios, sino todo lo contrario. Pero usted quiere salvar un problema personal convirtiéndolo en un problema de Estado. Prefiere poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar usted en el poder. ¿Así es como defiende los intereses de España? Conteste a este Parlamento. ¿Va a indultar a los condenados por sedición? ¿Sí o no? Entonces, yo aquí, aquí he puesto una aclaración. El indulto fue solicitado al servicio de indultos del Ministerio de Justicia por el abogado de los políticos presos en el mes de diciembre de 2020. Por eso dice, debería usted, presidente, debería recordar que hace falta primero pedirlo, ¿no? Ya fue pedido. A su vez, al Tribunal Supremo comenzaron a llegar solicitudes en octubre. Por eso digo, la mentira disfrazada de verdad. Aquí tenemos función conativo, bueno, un poco retórica expresiva con lo de la pregunta, actos judicativos y también expositivos. diríamos que en este charo que diga arrepentirse y comprometerse a no reincidir, tenemos que decir que estos presos, que son de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Nacionalista Catalano e Independentista y del Partido Junts por Cataluña, este último que viene de Convergencia y Unión del Puyol, que lo tuvimos 24 años de presidente de la Generalitat y que ahora el presidente que tuvo que estar huido para uno en Waterloo y para otros exiliado, fíjense qué interesante también está Esquit de Montt, que resulta que es parlamentario europeo, pero que no puede venir a España, porque si viene a España lo ponen en prisión y bueno, diríamos que estos no van nunca a decir que dejan de ser independentistas, es imposible. Ahora, reincidir en los actos que hicieron, pues no, porque de momento no están cometiendo esto. Pero es muy importante que nos quedemos con estos destacados en Asúl, porque en el fondo es lo que no se ajusta a la verdad. Por lo tanto, por eso digo yo que si es la mentira disfrazada de verdad o medias verdades, etcétera. Porque piensen ustedes que esto lo están escuchando los españoles que conecten, claro, está bien en directo, bien en diferido con las sesiones en empacuamiento. O sea que realmente tiene un efecto esto. Seguimos. Sigo con el señor Casado, porque es el jefe de la oposición, por lo tanto me parece que es muy importante destacarlo. Dice, a los españoles se nos acaba la paciencia, y a usted se le está acabando el tiempo. Sigue apelando al presidente del gobierno. Mientras tanto, recurriremos al Tribunal Supremo los indultos, y en cuanto lleguemos al gobierno, modificaremos la ley de indultos para delitos de sedición y rebelión, y el Código Penal para sancionar los referendos ilegales. Defenderemos la justicia, la Constitución y la Nación, y no permitiremos que lo vuelvan a hacer, ni los golpistas ni ustedes. Llaman golpistas a los presos estos, que les estoy diciendo a los políticos presos, la idea de atribuir un término que no corresponde, porque ellos no hicieron un golpe de Estado. Un golpe de Estado es una rebelión, hicieron, tuvieron algunos aspectos que sí que es verdad, que, bueno, alteraron, no cumplieron con la Constitución. Entonces, aquí me interesa apropiación de todo. A los españoles se nos acaba el tiempo. Nosotros somos los españoles, ustedes no. Ustedes son golpistas o amigos de los golpistas. Entonces, además, hay deseos, vamos a recurrir, hay promesas, y cuando lleguemos al gobierno, piensen que ahora hemos tenido unas elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid, a la Asamblea de Madrid, y el PP ha ganado, ha ganado. Y entonces piensan que Madrid es España y España es Madrid. Y entonces piensan que van a tener, si hubieran elecciones ahora, ganarían de calle en toda España el Partido Popular. Entonces están un poco subidos con esto también. Pero eso de defenderemos la justicia, la Constitución y la Nación, como si el resto, que son de otros partidos políticos, aunque sean de signo contrario, no defiendan la justicia, no defiendan la Constitución y la Nación, y no permitiremos que lo vuelvan a hacer, ni los golpistas ni ustedes. Esto es muy importante, este matiz, ¿eh? Porque aquí están acusando al presidente del gobierno de que no cumple con la ley, de que no defiende la justicia, y que no defiende la Constitución. Bueno, sigo, ¿eh? Bueno, otro escenario, el indulto a debate. Aquí son unas declaraciones de este señor que se llama Enrique López, que es secretario de Justicia e Interior del Partido Popular. Y son unas declaraciones que hizo en la secta, que es una televisión privada, y que recoge Europa Press. Si se conceden los indultos, estaríamos en un Estado de Derecho con un gobierno contra el Derecho. Y lo que implica, y que conceden los indultos a los líderes del Prusés, el Prusés es como el proceso de, se le llama así, Prusés, es en catalán, pero ya este término se ha acuñado. Son los líderes del Prusés, que son los políticos, como digo, presos, ¿no? Dice, supone pedir perdón a los condenados y condenar a los jueces. Este señor, Enrique López, aparte de ser secretario de Justicia e Interior del PP, este señor, además, es juez. O sea, miren realmente la importancia que tiene este tipo de afirmaciones. Bueno, ¿cuánta hora es? Solo cinco minutos más para que se termine la primera media hora. Claro, ahí tenéis que haber avisado antes. Faltan cinco minutos. Bueno, bueno, ahora tengo aquí una serie de tweets que, falsos o medias verdades, los informes no son vinculantes, conceder el indulto es, como decías, una facultad de gobierno, se arroga la defensa de la Constitución, de la justicia de la nación, esto lo hemos repetido. Estos son unos tweets anteriores que me interesa que los veáis. Este es Vox. Vox es el partido de extrema derecha de España y Abascal es su líder. Ustedes están al frente de un golpe contra el Estado de Derecho, contra el rey constitucional y contra la justicia independiente. Y el otro. No te dejan pasar de Madrid a Legané. Claro, esto es en octubre pasado, cuando estábamos en pandemia. Madrid, Legané, son un barrio, un pueblo de Madrid. Madrid capital, Legané. Pero promueven la inmigración masiva que ya se ha convertido en una invasión de ilegales y de contagiados. Desplazamiento de significado y afirmaciones sin confirmar. El uso del concepto golpe de Estado en este contexto explica un significante que remite a un significado inaplicable en una democracia parlamentaria. El uso de promover la inmigración masiva como invasión de ilegales y contagiados sin pruebas. No hay pruebas de esto último. Si no, miren los informes de Anguilla. Otro tuit. Enumeraciones, descalificaciones, media verdad y afirmaciones falsas. España entra en recesión, pero el vicepresidente va a Bruselas a mantener relaciones bilaterales. Aquí es que se cargan al presidente del gobierno, pero el presidente del gobierno está en Bruselas en ese momento en una reunión. Pactan los presupuestos con todos los partidos que así lo quieran. No con unos, sí, con otros no. La tramitación de los impuntos es obligada por ley cuando una solicitud de impuntos se presenta. Como os he dicho, ya se ha presentado. No está imputado, sino investigado. Y no piden gobernar con BILD. O sea que todo esto son afirmaciones falsas por lo que el tema es de interés. A ver. Y sigo. La simbiosis en el discurso rescatar al electorado. Enumeración de instituciones degradadas o atacadas. Todas estas que pone aquí este señor. El uno y el otro, ¿no? Y politizan las instituciones. O sea que todas estas cuestiones. Bueno. Para la estrategia del discurso de confrontación. Lenguaje beligerante. Utilizar mentiras o medias verdades. Ocultar parte del discurso del adversario. La réplica. No responder a las propuestas políticas del adversario. Sino ir con la pregunta. Ir con el texto preparado. Y no responder a lo que se lee. Al discurso previo. Hablar para las audiencias y lectores fuera de contexto. Así que se tira en una cerca de llamar creencias prejuicios y medios proferir promesas. Uso de maniobras persuasivas y emotivas. Aquí está el pato. Sembrar la confusión. ¿Están pasándomelo ustedes o lo estoy pasando yo? Bueno. Sigo. Vale. Segunda parte. Rápidamente me complace presentarles el número del discurso político. Intersecciones del discurso político. Que es el último número publicado de la revista de Signis. Y como el tema de la mesa hay de bolso tiene que ver con estos aspectos. Pues bueno. Fue coordinado por mí y por Mariano Lagatti de la Universidad de Buenos Aires. Aquí fijaros. Aquí pongo en la izquierda el de Signis 2 que es de 2002. ¿Por qué? Porque estamos recuperando aquellos números que de la primera etapa de Signis y que por ejemplo ha pasado lo mismo con el de la moda que es el número 32 y este es el número que se refiere al número 1 el de la moda de la primera colección. Bueno. Un poco rápidamente de lo que tratamos aquí de la teoría de la manipulación y la percepción de la producción de efectos de verdad y de verosimilitud y de falsedad. Esto también va al número. En la presentación hacemos un pasaje de una sociedad mediática en la que los medios de comunicación son reflejo para la comunicación de la sociedad o sea el pase el pasaje el paso de una sociedad diríamos en la que los medios de comunicación eran todas las capacidades de comunicación a una sociedad mediatizada en la que los medios de comunicación no son solo dispositivos de reproducción de un real sino dispositivos de construcción de sentido. Y aquí tienen la estructura del número estrategias del discurso político y sus transformaciones identidades tiempos y narrativas del discurso político la mediatización del discurso político contemporáneo en el punto de vista de una entrevista que hizo Cofereux a Jacques Rancière desmontar las confusiones al servicio del orden dominante la discusión mayoría de votantes minoría de pueblo del doctor de Alessandro Perrara y en la sección de perspectivas que esta sección es muy interesante porque es donde se publican todas aquellas investigaciones de jóvenes investigadores y que están para esta sección la habilitamos para esto y aquí hay una intitulada convocatoria de protesta del movimiento social en Chile como penal discursivo a Larcón y Guadoy realmente no les he puesto todos los autores de cada uno de los escenarios porque son muchos pero pueden consultar el número aquí tienen la colección de Signy completa un póster donde ahora ya estará a punto de salir el número 34 pero este es el último que tenemos publicado entonces bueno que tienen aquí lo que es la la presentación de la revista y bueno pues muchas gracias y aquí está si me quieren inscribir o lo que sea aquí tienen el grupo en la prep que es el grupo de investigaciones y consulten la revista de Signy porque pueden bajar los artículos de manera libre y bueno pues muchas gracias y perdonen si me es que me he despistado con el tiempo ahora como dejo de compartir a ver yo ahora les quiero ver a ustedes si hay que desactivar la la condivisión de la de la pantalla a ver ahora como dices tú ah ya está ahí sí 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 muchísimas gracias de nada de nada bueno muchísimas gracias por esta presentación fascinante y también por la presentación del número de la revista me parece un número excepcional por la calidad de las contribuciones tenemos poquito tiempo o sea menos que una media hora el tópico de las de las estrategias de lo falso es un tópico muy complejo desde el momento estoy en una pausa en otro congreso aquí en la universidad de burdeos exactamente sobre los deep fakes que son una de las manifestaciones quizás más recientes de la de la nueva tecnología para la producción de lo falso entonces no voy a robar mucho tiempo pero le daría la palabra de inmediato a la profesora cristina goto que ha sido la editora principal juntos con José Enrique Finol y conmigo mismo de un número que va a salir pronto sobre el rostro digital latinoamericano el tema de la producción tecnológica del falso especialmente con las nuevas herramientas de la inteligencia artificial cruza de manera crucial el tema del rostro entonces el rostro y el falso el rostro y lo falso son temas que están entrelazados de manera profunda y hay que decir que la profesora Cristina goto fue la energía principal detrás de este número y entonces le ruego presentar ahora este número no sé si lo hará en español o en inglés pero de todas formas como hay una grabación en curso luego vamos a utilizar esta presentación también en los canales de nuestro grupo de investigación FACETS creo que sea una de las primeras presentaciones que hacemos de este número en su versión digamos casi definitiva que está a punto de salir entonces Cristina si estás si te parece te doy la palabra enseguida para quien es una interlocutora excepcional en Teresa que nos escucha que es una en una semiótica de carrera prestigiosa entonces estamos en las condiciones mejores para presentar por primera vez el número de esta revista Cristina bueno muchísimas gracias máximo y un saludo muy cálido para Teresa sinceramente había pensado en hacer esta presentación en inglés dado también el carácter internacional del evento sin embargo no quería dejarle de saludar en esta lengua que tenemos en común así que bueno gracias también máximo por las gentiles palabras de la presentación así que voy a pasar directamente al inglés y muy brevemente voy a presentarle este número que acabó de ingles y me gustaría presentar este número que acabamos acabando es en línea si todo está bien por junio 2021 el tema de la presentación de la presentación de la presentación el tema latinamerican face y como ya mencioné por profesor Massimo Leone es directo por José Enrique Finol profesor Massimo Leone y mi mismo entonces una primera pregunta que se se de la presentación es ¿qué significa hablar de la latinamerican face porque podemos nos preguntar si la representación de la latinamerican latinamerican es similar a otras en otras continentes y una pregunta que puede arise es si el intercambio de la peculiaridad de la geotopía de la face no nos expone a la risca de attribuir artificial sens a set de prejudices y stereotypes y racistas en latinamerican latinamerican sorry no continentes so and maybe another question that can arrive sorry if I listen to echo of my own words anyway okay no problem and so these were these were the first question that marketed the publication and we tried to answer to them thinking that the face is a complex object complex even from the same linguistic definition because there are different lexemes in every language in italian and spanish but in english too that we can use to refer to face face countenance visage even though if a simple or superficial view we can think about them as synonymy they designate different nuances and different meaning different senses by of the face so the challenge of the number of this publication was great and we chose to emphasize the geocultural dimension because what we try to understand is how the faces can cease to be a collection of biological cells and become a knife of semiotic cells and so we try to figure out how in the face we can see we can assist to reconfiguration of signs discourses tactics that overlap themselves through time and space so our faces we know from our more familiar and domestic dimension are constantly mutating in semiotic swarms but they are not amorphous so the hypothesis that underlie the issue was that a semi sphere so problematic and conflictive as the one of Latin America probably was capable to figure out how faces often become images of domination and power and at the same time of rescue and liberation because faces presents a very paradox of the individual and collective feature so in this physiognomy that even though we can think that is imposed by the globalization of the digital capital we try to find we try to figure out how there are some signs that can re-articulate or rewrite social cultural laws visual partner technology also marked by digital communication so we invited a quite big number of experts from different semiotic disciplinary application we are really happy because there is an all first section of the number where the authors are those semioticians that today are really marking the disciplinary field so the volume opens up with the contribution of José Enrique Finole and David Enrique Finole where they reflect on the concept of their knowledge which is rostrosphere second text is presented by Patrizia Magli who maybe first inaugurated this topic of the face in semiotic then follows another article by Alfredo Silcurado always interested in physiognomic and the reflection of how physiognomic understood with a semiotic perspective can be useful for understanding visual culture then it follows a second part of the digitalization of the face so there is a first work written by Martina Sepal and I myself that reflects on the incorporation of facial recognition technology in Brazilian evangelical liturgical context where then it follows a work by maybe one of the most representative authors that deals with mediatization who is José Luis Fernández who reflects on the index of the voice in media platform then we have another essay presented by Juan Ramirez Martinez who investigates the role of the face in the Cuban iconosphere and we are really proud of having also some topics starting from coming from the Caribbean and then we have another essay from Camila Sintra Lucia Santella so of course Lucia Santella had to be present in this number and they reflect with the aesthetic standardization of female face in Instagram understanding a facial mimetic vocation that is not without concern and then we have another contribution by Gabriel Reinaldo another contribution in Portuguese that reflects also with the temporary facial changes then it follows a last third section of the volume that covers the social cultural dimension of the digitalized space in Latin America and it covers the entire region because it goes from Mexico to Argentina passing through the Caribbean so the section open with Bruno Surace essays that analyze the Cuban short film automata then it follows by another contribution by Julia Kratie who reflects on a film by Santiago Losa the Argentinian filmmaker and the essay is an occasion to think about the social cultural the social sexual maybe better to say rostrification facialization the social sexual facialization of the feet of a dancer then we have another contribution that reflects on the Argentinian trap scene with the analysis of an Instagram channel by Emiliano Vargas then we have another contribution by Sophie Dufraiz who analyzes the photographs of the 43 missing students by from the Achecinapa Normal School in Mexico and the last two contributions also tries to underline the importance of the reflection on the digitalization of the Latin American face in the digital iconosphere and these are the contributions of Rocco Mangieri who compares the two examples of maybe the most emblematic Latin American patriotic faces those of Jose de San Martin and Simon Bolivar and then the issue closes with an article by Karina Abdala in which she analyzes the representation of the face in the reality show Masterchef in its Brazilian and Uruguayan editions so we are really happy and proud I can say about the number and the online venture will be published soon as I told you in June so we definitely invite you to have a look to this new publishing of the sickness thanks thank you very much yo voy con un poco de ventaja ha sido un número extraordinario será bueno ya lo verán y diríamos inmaculado el proceso de previo de edición inmaculado todas las contribuciones de muchísimo interés así que yo les animo a que cuando esté ya publicado visible etc que lo puedan consultar porque es un número realmente excelente y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Teresa tus palabras para nosotros son muy importantes porque sabemos la experiencia que tienes en este sector en la editoria académica en relación con de signis entonces nos complace pero son todos cumplidos para para Cristina la profesora voto que ha sido de verdad muy muy esmerada como en todo lo que hace hay que decirlo en la conducción de este proyecto entonces ya estamos con mucha curiosidad para leer los artículos de los amigos de la semiótica de América Latina la semiótica hispanófona en general es una de las semióticas más activas y más enriquecedoras en el planeta en este momento so we are really thankful for this space that was given to us within the congress to present this special issue of the signis which is a fantastic journal a journal that is actually acquiring more and more status internationally and being indexed in more and more important international databases so it is becoming a major publishing venue for semiotics in Spanish which is a very important role because the community is extremely active and produces wonderful scholarship so of course we cannot close the topic of the fake and we cannot end the discussion on the digital face and the fake but I was really delighted by this very clear philosophical semiotic historical introduction given by Teresa followed by these wonderful examples which relate to the present day political society in the project that we carry on together with Christina and others in Turin we now face a new stage a new era in the history of the fake in the history of the cultures of the fake the ability to produce intentional fake representations of society of reality is probably innate in the human species but also the meaning of the fake changes with the change of technology so there are cultures of the face but there are also cultures of the fake and we are reaching a stage in which something is happening which is to us very important the fake is not produced by human beings anymore but it is produced more and more by machines and it is produced by machines not only for other human beings but for other machines so the fake very challenging for semiotics which has usually understood the fake as anthropocentric and human so we should really treasure what we know from the theory and Teresa gave a wonderful synthesis of the classics of the semiotics of the fake that move forward in order to understand how the fake is produced through these new technologies in particular artificial intelligence artificial intelligence that I repeat was primarily applied to the production of fake faces deep fakes this is something to think about the first fakes produced by artificial intelligence were actually representation digital representations of faces that do not exist so thank you very much for this short but very intense roundtable we're going to talk more about the face tomorrow there's going to be a plenary talk by myself about artificial faces and then there's going to be a panel by facets researchers afterwards and I think Cristina yourself you're presenting tomorrow so please attend also Cristina's lecture Cristina's paper tomorrow which is going to be absolutely fascinating so thank you very much thank you all and thanks in particular to Sorin for this wonderful opportunity but I give the last word to Teresa of course las últimas palabras a Teresa en español si ok I can't speak english but I have been afraid no my english is not very very it's not good then well yes I wanted to thank the opportunity that we gave the Congress to have shared this table the exhibition of Cristina on the number of the rostro latinoamerican has been fantastic clarifying I spoke of all the authors as I said I have had to trabajar y bueno espero ahora hablo de mí I hope my exposition was interest realmente realmente es un tema que me apasiona que no soy fría con ese tema cuando me pongo con la política when I try the topic politic topics and the political the political men's political or women politics in the discourse and all this transformation of the meaning no the appropriation of the meaning the other is very very I don't know see in the other country is the same like here here is horrible thing y what now you believe that it social the man No entienden, no entienden. Y bueno, y tanta mentira, tanta mentira, tanto apropiarse de los, la misma extrema derecha, que se apropia de los conceptos. Desafortunadamente, yo creo que la situación es parecida en muchos países, pero por eso estamos nosotros los semióticos y las semióticas para estudiar todo esto. También nos dan que trabajar, nos dan objetos de investigación. Desafortunadamente, yo tendré que regresar al Congreso presencial aquí en Burdeos y agradezco mucho a todos, a todas y especialmente a Cristina, que bueno, ha producido esta presentación en tiempos rapidísimos y con muy poco tiempo de antelación. Y agradezco a todos, a todas los que han vendido esta mesa redonda. Muchas gracias a todos, y bueno, of course, puedes continuar la conversación. Me lo agradezco por haberme vuelto a otra sesión ahora mismo, y unos minutos que necesitaré para physically moverme a la whole de la Congreso, porque no olvides que no olvides que era la vida antes de la pandemia. Ok, see you soon, bye bye. Thank you, thank you, thank you, Massimo. Sorry, we can speak a little or no? It's perfect, Teresa, thank you. Five minutes, five minutes, no? Yeah, it's okay, it's perfect, just end this session, and I invite you to another panel. Thank you very much. Thank you, thank you, and, vale, nosotras podemos hablar, Cristina, y Ina. Hola, Teresa, sí, no sé si nos habremos, nos tendremos que dejar la... No, no, quedan cuatro minutos, perdona Ina, quedan cuatro minutos. Ok, muy bueno. Adina, vale. Hello, hello Ina. Hello. Do you must prepare... Maybe one or two minutes you have for another discussion. Thank you. Thank you, thank you. Ina, you have... You prepared the number of the number, no? I hope. Sí, estamos preparando el número sobre la simbiótica de la cultura. Sí, fantástico. Con los colegas rusas y europeas, sí. Bueno, pues, muy bien. Muchas gracias por la mesa redonda, muy interesante la temática. Bueno, y a ti, Cristina, te pareció... es que ha ido muy atropellada. No, Teresa, es muy interesante, es cierto, es tan apasionante el tema que no se puede quedar fría. Así que te felicito y ojalá tengas oportunidades para seguir presentando e investigando sobre el tema. Bueno, lo sigo haciendo, ¿eh? Yo desde el... bueno, desde los políticos y la televisión del año 92 hasta ahora. O sea, el discurso político nunca lo he dejado. Me interesan otros también, ¿no? Pero el análisis del discurso político siempre me ha interesado. Bueno, yo creo que nos podemos despedir. Ah, bueno, Ina también habla español. ¿Sí? ¿Verdad? Y no sé si... El resto no lo sé. Thank you very much for the people who assisted at this workshop. And if you want, you can write me or Asimov for the other... for the other time. Bye-bye and thank you very much. Bye, thanks. Bye, thank you. Thank you.